Buenas tardes amigos de canal 3 Multivision, Multivision 2 Sportambin, gracias por el apoyo que nos brindan en esta tarde aquí en el estadio Los Conacastes, nos encontramos con los muchachos acá de la selección sub 15 y sub 18 de Chiquimulía, quienes tenemos el privilegio y el gusto de entrenar aquí en el estadio Los Conacastes, si usted quiere invitar y quiere traer a sus hijos está invitado para que lo pueda hacer. Actualmente estamos participando en Huazacapán, en el torneo municipal de nuestro hermano municipio Huazacapán, allá pues es una competencia bastante bonita, se está desarrollando hoy el campeonato gracias a la invitación que nos hiciera también la Junta Municipal de Fútbol de Huazacapán a través de nuestro amigo Efren. Ustedes ven acá estos muchachos que están acá uniformados, queremos también hacer la presentación oficial mi amigo Oscar, la presentación oficial de nuestro nuevo uniforme, la nueva piel que vamos a estrenar en Huazacapán, este domingo primero Dios lo estrenamos y aprovechar también verdad porque si nuestros patrocinadores también no fuera posible el poder portar este uniforme. Ustedes ven acá en la camisa que está a punto automotriz Pilcar, también está a lo de medic de nuestro amigo el doctor Mielita, también está electrica y servicios que es de mi amigo Fabio, aquí en la avenida principal. En la parte de atrás si alguien se puede dar vuelta jóvenes por favor, también está cevichería y pescadería Siete Mares y también un nuevo patrocinador que se acaba de unir que es nuestra amiga de Huazacapán, también Carla Sierra. Entonces aquí este uniforme, gracias a Dios, es confeccionado ya por personal calificado, profesional y que pues es un uniforme muy vistoso, muy bonito por cierto y gracias a nuestros patrocinadores por eso porque vamos a tener el gusto de usarlo y de estrenarlo el día domingo. Jugamos en Huazacapán, jugamos a la una de la tarde en el estadio municipal. Estoy invitado para que usted venga y nos apoye también con estos muchachos, usted puede colaborar. ¿Cómo puede colaborar usted? Pues ayudándonos con el transporte, tal vez arbitraje que tenemos que gastar y llevarnos para allá o ir apoyarnos también allá en Huazacapán. Está cordialmente invitado para que lo pueda hacer. Sí, bastante satisfacción, bastante, bastante. Me siento contento, me siento orgulloso de ver a estos muchachos portando esos uniformes. A mí me da una emoción grande verlos porque yo sé que con esfuerzo, con sacrificio hemos logrado conseguir lo que tenemos. La satisfacción más que todo será verlos un día quizá defendiendo los colores del Deportivo Chiquimulía. Tenemos buenos prospectos, tenemos buenos muchachos, tenemos buenos jugadores. De hecho, hoy no vino el que es goleador en Huazacapán, lleva siete goles. Le ha hecho a los equipos de Huazacapán siete goles y es el máximo goleador hasta ahorita del torneo. Entonces, para mí eso es bastante agradable, bastante satisfactorio y me inyecta poder seguir apoyando a los muchachos, seguir estando con ellos acá, venir los días martes, venir los días jueves, venir los días sábados, apoyar a los muchachos aquí en el estadio. Solo invitar a los que nos están viendo, a los padres de familia, siempre la invitación es para ellos, para que puedan traer a sus hijos. Si quieren unirse a este proyecto que es SU-18, pueden hacerlo. Recibimos jóvenes desde los 12 años, 12 a 20 años más o menos estamos recibiendo. Y lo mejor, lo mejor es que nosotros entrenamos y a la vez jugamos. ¿Verdad? Es prueba de ello la competencia que tenemos en Huazacapán. Prueba de ello también es que el 30 de abril vamos a ir a Zulco a participar también. ¿Verdad? Y hay otras invitaciones que están por ahí pendientes todavía de confirmarse para poder participar en estas actividades deportivas.